¡Suscríbete al canal! En Cartagena de Indias, estudiantes de la Universidad de Cartagena desarrollaron el proyecto del círculo vicioso a la zona de confort. Lograron identificar seis círculos viciosos, pero lo cierto es que casi nunca nos damos cuenta que somos parte de los círculos viciosos, porque caemos en esa zona de confort, y aunque es un confort aparente, nos adaptamos. Y eso, sumado a esta falta de motivación para actuar y superarnos, ser parte de esos círculos viciosos afecta nuestro crecimiento y desarrollo, desde lo personal, familiar y laboral, pero también de manera colectiva. Los círculos viciosos frenan el desarrollo social, económico y sostenible de nuestra ciudad de Cartagena, de nuestra región Caribe y de nuestro país, Colombia. Desde el análisis y la reflexión, los resultados del proyecto del círculo vicioso a la zona de confort, pensamos en la importancia de identificar y describir desde lo teórico un círculo vicioso. Sin embargo, la necesidad final es lograr identificar quién tiene el poder o la voluntad para romper el círculo. Uno de los seis círculos viciosos identificados es el que se presenta en la no separación de los residuos sólidos recuperables en nuestras casas y la falta de un sistema oficial de recolección separado. Por eso, surge la pregunta, ¿en nuestras casas no separamos los residuos sólidos recuperables? ¿Por qué no existe un recolector formal de este material separado? ¿O será que no existe ese recolector formal de material separado porque nosotros en nuestras casas no lo separamos? Mezclamos todo y sencillamente entregamos una bolsa de cualquier color, la cual contiene de todo y a este todo le llamamos basura. No nos damos cuenta que estamos enviando al relleno sanitario una cantidad de residuos sólidos y materiales que valen dinero por su condición de ser reutilizables o reciclados mediante un proceso de transformación industrial para ser devueltos a la cadena productiva. Eso se llama economía circular. En conclusión, no entendemos cómo en Cartagena puede haber pobreza si nos damos el lujo de enviar al relleno sanitario algo que representa dinero. Pero el problema no para ahí. En el aula de clases, los estudiantes de cultura ciudadana del año 2022 estudiaron aspectos del eje temático ambiente, a partir de las costumbres de las personas con los espacios que les rodea y que representan, elementos de identidad de nuestra cultura ciudadana. Revisaron un libro digital que se llama ¿Y por qué no lo hacemos en Cartagena? Y ahí encontraron 18 fotos, tomadas en los años 2011, 2013 y 2016. ¿Y qué vieron? 18 imágenes de basuras en las calles. Y que comúnmente le llamamos basurero satélite. ¿Por qué a todo le llamamos basura? Incluido esos materiales que valen dinero. Pero el problema no para ahí. Los estudiantes de cultura ciudadana del año 2022 salieron a las calles. ¿Y qué hicieron? También tomaron fotos. ¿Y qué encontraron? Las mismas imágenes de basurero satélite en nuestra ciudad de Cartagena de Indias. Según el informe de calidad de vida del proyecto Cartagena Como Vamos, divulgado en agosto de 2022, en el tema de pobreza, dice que en Cartagena hay 77.000 más pobres que antes de la pandemia. Mientras la pobreza extrema es el doble comparada con la cifra antes de pandemia. En conclusión, no entendemos. ¿Cómo en Cartagena puede haber pobreza? Si nos damos el lujo de arrojar a las calles algo que vale dinero. Y los estudiantes también encontraron una caricatura, bajo el ojo y el lápiz de Vidal. En agosto de 2013, el diario El Universal de Cartagena publicó una caricatura en la cual se pudo leer. Si la basura es dinero y la gente no lo sabe, entonces eso significa que... ¿En Cartagena somos asquerosamente ricos? Desde el humor y con la risa a cuestas, también reconocemos la relación entre los problemas. La basura en las calles y la pobreza en Cartagena. Y es que, en agosto de 2022, la basura en las calles y la pobreza continúan. Y al parecer, continuarán. Los estudiantes del grupo multidisciplinario El Buen Ciudadano de la Universidad de Cartagena tampoco entendemos, pero sí pensamos. Eso del desarrollo social, económico y sostenible puede ser un hermoso juego de palabras o puede ser el destino de una adecuada participación ciudadana. Pensamos que eso de crear nuevas costumbres de culturas ciudadanas responsables con el medio ambiente no lo vamos a lograr con propagandas o con campañas publicitarias. Lo logramos diseñando, implementando y evaluando, año tras año, programas de gestión e intervención, integrando la gestión pública y la gestión civil. Para aprovechar la legislación existente y buscar intervención, necesitamos ampliar los procesos industriales de transformación. No solo del papel, del cartón, del vidrio y del plástico. También de llantas usadas y de los residuos orgánicos. Y otros más, cuya inadecuada disposición contamina nuestro ambiente. Parece que solo hace falta voluntad. Alguien debe mostrar voluntad para romper el círculo vicioso, pudiendo además, mediante procesos industriales, generar empleo formal. Y el empleo formal no solo ataca la pobreza, también representa un tributo al Estado. Por eso, podemos pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso. Y eso sí es confort. Confort real, ambiente sano, calles limpias, ausencia de basura satélite, aumento de empleo formal, aumento de tributos, menos pobreza. Si no lo hacemos, seguiremos año tras año lamentando nuestra situación, repitiendo los datos y esperando que otro actúe, cuando en realidad la solución está en nosotros mismos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.